que energía tan chula y a esta hora de la mañana que no lo necesita de verdad tendencia tendencia para ver bienvenido tú sí estás bonito me puse para ustedes yo dije déjame yo ponerme algún atuendo pero que tú sabes que la pimienta es más chiquita y pica uno se adorna cuéntame en casa estado mi hermano pavel que siempre está trabajando he estado conspirando verdad con mi equipo de trabajo porque entiendo que hace mucho que no hago algo grande que llame la atención por aquí por santiago y obviamente para todo bueno y no cualquier cosa pero fuera de eso es un sinfónico de más de 70 músicos que viene el próximo 11 de octubre a la sala restauración del gran teatro cibarro el sinfónico así es la cosa entonces esto es como la punta de lanza de un nuevo trabajo llamado de mar en bar porque después de tantos mares volvemos a los bares de mar en bar de mar en bar se llama el disco está chulo eso después de tantos mares volvemos a los bares la gente preguntará cuáles son los mares grave bachata grave merengue grave salsa sucumbía el bullying de víctor víctor en vida que me decía canta bachata para que te haga como un hombre tú no tú no tienes cédula melódica mira como la gente cuando va a los conciertos de nosotros dice que tal entonces el muchacho porque no te ve como un hombre y me vivía son sacando como buen santiagero hice todo eso me nominaron al grammy y de ahí vengo con una nueva canción que se llama el pendejo que le ha llamado mucho la atención a la gente menciona el pendejo una sola vez en la canción pero habla de todas las pendejadas que la gente sufre y comete por amor ah qué lindo me gustaría escuchar un poquito de eso para que ahí está subiendo el internet no está ayudando viene bajando el pendejo el pendejo sinfónico vamos allá dale ahí dale este es un pendejazo este es grande no y yo me yo no chiquito pendejito pero tú eres grande en talento muchas gracias un buen pendejo porque tú sabes que la gente no está en música romántica desde mi punto de vista como tú piensas llenar el gran teatro del cibáuelo lo que pasa es que hay una equivocación yo creo que la gente urbana los cuales abrazo y obviamente nunca quiero que se sientan atacados por mí porque nunca he hecho ningún comentario en contra sino diciendo que no es lo único que debe haber debe ocurrir un balance pero a mi defensa debo decirte que nosotros los melódicos lo que lo que lo que tú acabas de señalar como que no están de moda somos los únicos que vendemos boletos bueno no lo típico no no he hablado de lo típico estamos estamos acabamos de hablar de del mundo urbano venenos estamos estamos hablando todo lo que sea melódico entiende se bachata se acompaña de un acordeón no entra dentro de de esa jauría que obviamente tiene que hacer eventos abiertos al público pero con más de trescientos exponentes para poder llenar la idea solo fue tuya o algún productor te dijo bueno qué sé yo vamos a meterle esto una sinfonía donde tú tienes más de 70 personas juntas y qué es lo que con eso no tú sabes que todo el hombre chiquito sueña en grande yo creo que ha sido una inquietud mía yo mismo me la puse en china con un big banque de 36 músicos y yo mismo dije que voy a hacer después de esto entonces el paso a seguir es un sinfónico que son 70 y son arreglos y dirección del maestro luigi guzmán voy a tener invitados como el prodigio para el venenoso aquí tengo tengo obviamente al prodigio que es mi hermano de toda la vida como invitado tengo a joches sánchez que es un amor heredado de víctor víctor pero que ya es uno de los padres o de los hijos que me doblan la edad que yo estoy criando ahora está rose mateo que es una intérprete increíble santiaguera estamos hablando de que cruz monti también va a estar estamos hablando de que laura ribera que todo la recuerdan por lo de trigo del sol pero es mi comadre va a estar ahí va a estar mi madrina maridalia hernando santiaguera de pura de pura cepa y de puro corazón como dice ella una mujer victoriana maridalia estará ahí presente también en elito el de la banda conjunto a mi querido patricio que todo el mundo sabe la relación de amistad que hay entre esa gente y yo y que y que obviamente aquí tienen adeptos que lo quieren mucho además además tú tú sabes que que tú cuando hacía la gira universitaria todavía eso tú estás en esos menesteres o ya los anfiteatros no están funcionando creo que pasa no 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 yo he hecho algunas apariciones vine una vez con una emisora hermana que me trajo ahí conjunto a mani cruz y fue un lleno total las cosas han cambiado mucho obviamente pero yo te puedo decir que yo soy quien soy por esas giras yo crecí con un público que en ese momento era estudiante y ahora es el que celebra sus bodas el que celebra los 15 años porque yo tengo también que cuando tú al médico tú tocarte yo debí entrar a la universidad entonces y hay que y hay que ser honestos el tiempo pasado a mí antes las señoras me paraban me decían yo soy loca contigo ahora me dicen mi mamá es loca contigo pero lo importante es que son locos contigo no son loco conmigo y se multiplica porque entonces la hija va con la madre eso bien mira viene por ahí el festival de jazz todos los años vas esta ocasión para allá el día 3 de noviembre y tengo el gran reto de tocar luego del maestro paquito de ribera que pasa porque va a estar alturo sandoval ahí va a estar paquito de ribera van a ver grandes exponentes del jazz latino y yo tengo una banda preparado para eso que se llama la vipolar van digo vipolar van porque yo pongo a la gente baila y después llora pero es una banda agrandada me gusta la vipolar van los músicos te ponían loco no no yo hago unos cuantos merenguitos ahí después voy a la parte del bolero luego paso por el pop y vuelvo otra vez a la parte rígida es un requisito para los bohemios andar con el gorrito tener su gorrito a cuarta no eso no es verdad de hecho hay un número de gente que ahora se viste para fumar tabaco se pone sombrero yo creo que es una tendencia que yo uso desde cuando no era tendrá el calvo no para nada yo nunca había visto los cabellos me quedan bien o sea que el otro copió de ti que dirá quién pero qué pasó copió el sombrerito de ti no para nada y yo creo que esa controversia que mucha gente quiere crear entre guasón y yo es inexistente creo que hay una cuestión de agendas en algún momento nos tocará compartir creo que la prensa el amarillismo las redes está ávida de sangre tú sabes que eso es un como te digo un anfiteatro romano la gente quiere ver sangre yo te voy a hacer una pregunta que va a generar otra pregunta tú tienes temas colaboración con guasón te dije que todavía es un tema de agenda pero 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 para que tú veas vas a un grabote de con una muchacha que se llama catherine esther grabó canciones de la canción de tu autoría y tu canción y yo subí un vídeo que cantando en un solo día para que se acabara esa cosa entonces tú sabes que la gente a veces quiere coger por el ruedo y el pantalón es completo viene a ser el caso pavel de que guasón y tú vienen siendo entonces lo que fueron víctor víctor y anthony ríos para la república americana en su momento yo creo que ni guasón y yo ni víctor víctor y anthony ríos porque si tú te pones a ver los villanos de marvel no no pelean con con los superhéroes de dc no y viceversa no para nada entiende no tienen nada que ver entonces yo creo que la gente ha creado una controversia de cosas que no compiten que pueden en algún momento colindar pero no compiten guasón tiene y hay que reconocerle un éxito masivo que ningún artista de ese género lo tiene en este momento yo estoy totalmente tú entiendes a favor de que la gente observe eso y yo he dedicado mi carrera a otros rubros donde me es solidificado más como cantautor como autor que coloca canciones también con otros artistas por ejemplo productor por ejemplo de tú has escrito para para otros artistas y ha producido por ejemplo para víctor manuel y mi madrina mili quesada el salsero y yo hice una canción que se llama de isla isla ahora de hecho estoy haciendo una canción por encargo del mismo víctor manuel bolero por ejemplo para andrés cepeda si él graba en su disco mil ciudades una canción que yo hice en coautoría con jorge luis piloto se llama eres parte de todo tipo esa leyenda de las letras jorge luis piloto oye con omar alfano también escrito todavía no se ha colocado las canciones que he escrito con él de hecho acabo de escribir a ver pero tú estás hablando de de compositores de por eso te digo de mucho peso por eso te digo watson se ha dedicado a una parte de la industria y yo a otra entonces eso no es que nos diferencia o nos iguala sino que simplemente tomamos camino que van hacia diferentes directamente como tú dice no son competencias no 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 y no y no y no es y no es lo mismo valor que precios mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente asimila a no pero espérate es que tú no cobra tanto tú no llegado ahí tú no tienes el avión privado no 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 el avión privado y el precio son pasajeros el valor en una industria eso y que y que haya gente como andrés cepeda que te coge el teléfono es otra cosa me gusta tu veneno filosófico no 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 es un veneno filosófico es una verdad aplastadora bastante por ahí y viendo tu tema del pendejo que dice que menciona hace alusión a que lo menciona una sola vez lo noto como como más o menos lo que hizo pablo milan en aquel tiempo con para vivir sólo lo menciona al final cuál ha sido tu influencia principales de esos cantautores de lagadata de esos bohemios bueno yo tengo yo tengo un dúo con pablo milanés que se llama todo lo que se fue quiere lo puede buscar para que lo pongamos de fondo y cuando yo llego a cuba a grabar con pablo milanés él lee el texto y me dice bienvenido al club de los que se mueren y salen con vida no entendí la filosofía pero si me lo explicó y me dijo mira nosotros pertenecemos a un club selecto que la gente llama élite pero no es élite es simplemente que nosotros vemos la vida de una forma diferente y ahí yo me di cuenta que yo conectaba con pablo de muchas maneras al punto de hacer un dúo un dúo con otros también colegas de cubanos como carlos varela ojalá se me dé con silvio en algún momento pero ojalá y ojalá y ojalá y ojalá se te dé con silvio realmente luego del término que lo voy a acuñar de veneno filosófico creo que hemos entrado a una cuadra a una liga de cantautores latinoamericanos y yo creo que yo yo cuento verdad con la suerte para contestar tu pregunta de que mis superhéroes fueron luego mis amigas a la grande liga de la autoría di la verdad pavel pablo milanés el difunto bohemio todo lo que se bueno nuestro hermano nuestra estrella pavel núñez presentará 11 de octubre pavel sinfónico ya usted escuchó que viene con muchos invitados especiales aquí en santiago de los caballeros en el gran teatro del cibau será la cita entonces es así y por nuestra salud mental las boletas están a la venta en web a ticket en todos los supermercados nacional mira tú trajiste la guitarra y esto no es de lujo o eso es para defenderte de los atracadores o es un accesorio para que te combine con el jack antonio bandera eres tú para que sepa y el público por supuesto que va a interactuar un poquito con papel también aquí los hijos de tuta que es su casa de su casa desde siempre yo recuerdo que doña petrica cuando antes de iniciar este proyecto yo trabajaba en horario vespertino nocturno siempre me me traía pavel eh pavel un placer para mí y de hecho voy a hacer un poquito de los monólogos que hago ahora en los conciertos porque a los 12 años para nuestra los de nuestra generación aquellos que no somos viejos pero que si nos despertamos y no nos duele nada fue que nos morimos aprendimos a beber poniendo los hielos en los vasos de los tíos y a mí me tocó una tarde poner los hielos en el vaso de ya que no ya de risco y de anthony ríos y presencié esa conversación y no voy a olvidar a anthony con la guitarra en la mano y cuando le dijo a mi tío compadre esta es la última canción que yo le escribo a la maldita enana cuando se va anthony yo le pregunto a mi tío que era un hombre cauto pero chismoso que refería con la maldita enana él me dijo él estuvo casado con una señora llamada yolandita monge la cual no escribía canciones pero le mandó a escribir una a la cual le tituló señor del pasado a partir de ahí ese hombre no sería gente y empezó por la seta la mancha una canción que él cantaba en vivo y decía tengo una mancha como de tu tamaño en todos los conciertos entonces fue una fatalidad empezó a escribir canciones como señora tristeza la seta como dije en fin le dedicó un abecedario de canciones pero esta para mí fue la que anthony más sintió y cantó desde el amor a pesar de todo el tiempo transcurrido de lo mucho que ha llovido desde que tú te marchaste a pesar de que mi huerto ha florecido ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste aún me duele el alma como ayer aún quiero ir a buscarte como ayer aún yo siento un frío muy adentro cuando te busco cuando te busco y no encuentro tu razón de proceder aún quiero abrazarte como ayer aún quiero amanecerte como ayer pero una nube negra se interpone y recuerdo tus acciones y te odio como ayer ¡Vamos! ¡Cero Totú! ¡Cero Totú! ¡Cero Totú! ¡Cero Totú! ¡Garrado! ya que tengo su atención dime si lo ves no te me quedes ciega que si no lo ves me quedo sin color porque el colorido está en tus ojos y si ya no lo sabes en blanco y negro se queda esta canción hasta la doce hasta la doce Pavel te puede quedar cantando me acordaste de un enamorado que me invitó para un río en Constance me dijo dime si lo ves y yo le dije no veo nada bueno 11 de octubre Gran Teatro del Ciudad Pavel Sinfónico más de 50 músicos en escena bajo la dirección musical de Luigi Guzmán algo impresionante siempre reinventándose Pavel Pavel que ha tenido grandes reconocimientos nacionales e internacionales tanto por sus composiciones como por sus interpretaciones Pavel pero un joven demasiado talentoso ¿Un qué? Un joven Ponte el audífono que la gente Ahora cualquier carajito tiene 45 Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hey Pavel Muy buenos días Oye Jordi Si tú pudieras que con la primera canción o sea el primer cigarro que llevo en Pumbre fue con una canción de él y se vio a la cama de luchar ¿Qué? ¿Primer cigarro? Sí Te di Te di mis emociones Te di mis alegrías Vamos Vamos Estamos Estamos aquí Poquito de este día Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme el verano Que te di en cada abrazo y la próxima parte te la canto el 11 ¡Buenos días! Hola Primera primera llamada y llevo más de 10 años escuchándose ¡Gracias! ¿Qué? Muchas gracias Muchas gracias por esa llamada y por ese cariño Te limpiaste el oído hoy Créame hay una canción no sé si él se acuerda de ella aunque él es el autor sentado solo La acabo de cantar la acabo de cantar esa es en algún restaurante Sí la que la acabo de cantar ahora mismo Me pregunto si andas sola o quién te acompañará ¿Tú ves? A él se le nota que él escuchaba esa canción en sitios que no eran en su casa ¡Uy! Sí Pabel ¿Y todo lo tuyo ha sido paso a paso? Bueno yo diría que sí yo diría que sí Venga Pabel definitivamente ¿Tu canción Betania es de autoría tuya o es de alguien más? Es mía, es mía Pabel tiene una canción que se llama Betania que es una cosa como que te transporta a otro universo que no está aquí en esta tía Cada vez que escucho tu voz oigo en ti una dulzura fabricada un amor que no se siente tanta friela el ceo tan ardiente se esfumó amosado ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien! Mi hermano Anthony Pavel tenemos plato fuerte hoy ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero hacer una preguntita a él Él te escucha ¿Quién él considera que es maduro? ¿Vicente García o el otro? El guasón ¡Buenos días! ¡Eh! ¡Eh! Lo que pasa es que seguimos lo mismo en las comparaciones odiosas yo creo que está muy distanciado lo que lo que Vicente ha hecho y reitero Se parece más a ti Vicente Bueno estamos más cerca de un mismo movimiento Santiago Cruz Vicente están como por esa línea para ver Sí, sí, sí entonces cuando hago el dúo con Santiago Cruz también hablábamos de eso de que la gente a veces dice cantautor y solista en la misma frase y no pertenecen a la misma frase entonces yo creo que el trabajo que ha hecho Watson es loable entiendo que es maravilloso lo que ha logrado en República Dominicana y lo masivo que es en la República Dominicana pero el trabajo de Vicente va en otra dirección está en otra latitud tanto como autor entiendo que como defensor de canciones y a propósito yo te pregunto ahí mismo enganchando ¿por qué tú entiendes que la música de Watson se ha quedado en el patio? a diferencia de la tuya y de Vicente por ejemplo que ya ha sido reconocida a nivel internacional por una decisión suya hace un rato hace un rato lo dije o sea creo que cada quien eligió el camino yo sí yo sí creo yo creo que Watson ha hecho cosas que son totalmente exportables que si quisiera pasar a fronteras que si él se pusiera para esa porque todo es un día a día comentar en redes olvídate que él estuviera en otros mercados ¿quién es tu bohemio favorito? de todos de todos de los bohemios vamos a hablar de bohemios de los bohemios favoritos tengo dos uno se llama Félix de Olio ay Dios y el otro se llama la nariz que canta y el otro se llama Obrien Luna Obrien es el de aquí también yo no soy como nadie y creo que que los dos a Obrien yo lo bauticé como el voz de Irland de Navarrete porque allá en Nueva York hay muy poca gente que pueda contar con el cariño que cuenta Obrien y con el repertorio que tiene y yo creo que en el caso de De Olio De Olio abrió la puerta a la bohemia en República Dominicana y en muchos otros él es como X o sea mira Pavel tú sabes que es la mentira más grande que dicen las madres que quieren a todos los hijos iguales eso es verdad eso es verdad y a uno le da una ala y a otro le da un muro no lo que te quiero decir que es la mentira más grande cuál es tu canción que tú no puedes dejar de tocar que es la favorita del público bueno te di fíjate la reacción de la gente ese es el antes y el después entiendo que definitivamente te di me marcó marcó mi carrera de hecho yo siempre digo que hay gente que sigue mi carrera y hay gente que sigue te di yo estoy en un concierto de repente viene gente que no se da cuenta y ella al fondo te di y tú venga yo y tú bajaba ahí y yo bajaba ahí tratando de conquistar al público o sea yo creo que esta canción que yo la he bautizado aunque suene petulante como canción sin fecha de expiración la canción necesaria le sale aquella aquella que aparece cuando el teteo termina cuando uno está en su habitación y hay cosas que no sabe cómo decir y hay una canción que la dice entonces uno se dedica a ese tipo de canción que lindo a ver mi hermano gracias gracias por tu visita gracias por traer a Santiago tu música tus letras este concierto maravilloso ahora sinfónico me parece que es una propuesta que nosotros tenemos que apoyar de una vez así que vamos a comprar los tickets con tiempo eso es 11 de octubre estamos a ley de un mes exactamente exactamente para este encuentro o reencuentro esta cita con Pavel y esta bueno una banda sinfórica con más de 50 músicos y los invitados también o sea son más de 70 personas en escena eso es así yo espero que ustedes vayan claro que sí que me dediquen esa noche me encanta gracias mi amor un abrazo igualmente y éxito eso va a ser un fuleteo ya tú sabes los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado